Tú y yo somos cómplices en la vida, tú eres toda mi alegría, eres especial, en mi corazón siempre te guardaré. Busco estar contigo en todo lugar, quiero estar a tu lado por siempre, quiero sonreír a la vida junto a ti. Quiero ser feliz, estando contigo, tú y yo, unidos, buscando el amor en todo camino. El destino nos preparó para esta lección, unidos, estamos unidos, y estoy feliz de estar aquí. Tú y yo somos... ¡Gracias!